Hola, me presento soy Mónica Alvarado, representante de Bell, International Chemicals, empresa experta en los procesos para el tratamiento de aguas residuales. Nos complace informarte que estamos ofreciendo muestras gratis con envío gratis, con la cantidad adecuada de nuestros innovadores floculantes, cationicos, aniónicos y neutros, y coagulantes, orgánicos e inorgánicos, para testear en pruebas de jarras. Estos productos han sido ampliamente reconocidos por su eficacia y eficiencia en la clarificación y deshidratación de lodos. Garantizamos los precios más competitivos en el mercado y los mejores tiempos de entrega. Para asegurarnos de que recibas el máximo beneficio de las muestras, hemos establecido un requisito. Para ser elegible de recibir nuestras muestras gratis y envío gratis, simplemente requerimos que tu consumo mensual de floculantes y o coagulante alcance un mínimo de 500 kg, válido para cualquier estado, en México, o 1.500 kg, fuera de la República Mexicana. Solicita las muestras gratis, simplemente contáctanos a este correo ventas arroba belguionchemitals.com o llámanos al 871-118-9995, asesoría personalizada por expertos.